¿Qué queda entre nosotros? Mikey Nerd no fue mi mejor trabajo. Soy Mikey Nerd y eso lastimaría mis sentimientos si los tuviera. ¡Vamos! ¡El futuro de Monkelfunk depende de nosotros! Si no viajamos en el tiempo y arreglamos las cosas, será como si la canción de Pee del Guardia de Tránsito nunca existiera. ¡Qué terrible pérdida para la humanidad!